¡Hola muchis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy pues sí, ya ven que estoy por acá en el carro. Voy siguiendo Waze porque no conozco yo, pues no conozco mucho la ciudad, entonces me manejo con Waze. Y se me es complicado porque la verdad ya me he perdido muchas veces. Son las 11.44, tengo que llegar a las 12 en punto y me faltan 17 minutos, estaría llegando a las 12 con un minuto. Vamos a ver si lo logro. A ver, les cuento. Lo que está pasando es que a través de mis redes sociales yo les estuve comentando ciertas cositas, nuevos proyectos que estoy iniciando, empezando un programa en la radio junto a Chema, que es con quien estoy pues llevando a cabo este proyecto que se llama Zona Mega. Empecé a trabajar en una radio, la Mega 107.7. Ustedes los pueden escuchar ya sea aquí en Guate, si están en Guate o en línea. Ustedes también los pueden escuchar por ahí. Voy a ver si les dejo el link o dónde pueden descargar para escucharnos. Permítanme porque me estoy pasando casi en rojo. Ya estuvo. Vamos a ir a cubrir la rueda de prensa que va a dar Río Roma aquí en Guate. Y es que este fin de semana ellos van a estar pues cantando acá en el país y todo, en el concierto. No sé si pueda ir, pero vamos a cubrir la rueda de prensa. Entonces quise traerlos conmigo para que también ustedes sean parte de esto. Es la primera vez que yo voy a hacer algo como esto. Era la primera vez que yo estaba en radio y créanme que me están encantando. Ahorita voy en camino. Y como les digo, la meta es llegar a las 12 en punto. Vamos a ver si lo logro. Y sí, ya les muestro qué onda. Les actualizo que me equivoqué. Pensé que iba bien y me tiré por otro lado. Entonces si iba a llegar a las 12 con 2, ahora llego a las 12 con 6. Yo creí que iba bien y me equivoqué. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. De esta locura que siento por ti. Con esta química que haces en mí. Les cuento que llegué, señores. Que ahora a las 12 con 6. Llegué al lugar. No puedo creer. Pensé que me había equivocado de nuevo, pero llegué. Voy a parquear. Bueno, ya estoy por acá. Sí logré llegar. Estoy con Lulu. Hola, Lulu. Hola, ¿cómo estás? Ella tiene un canal de YouTube también. Así que, ¿cómo se llama tu canal? Está Lulu, pero le estoy cambiando el nombre a Lulu Bolaños. Y aquí tenemos a Mariale. Hola, yo no tengo canal, pero me pueden seguir como Mariale Guzmán en todas las redes. Perfecto, síganla. Pues ya estamos por acá. Vamos a cubrir lo que les decía de la rueda de prisa de Río Roma. Así que a ver qué tal nos va. Les cuento que ya estamos a punto, a puntico de entrar. Ya estamos esperando ahí. Somos las siguientes de pasar. Bueno, dicen que van a grabar algo. Ah, no, sí. Qué bien, que sí, que entremos. Vamos. Yo grabando aquí para el grupo. ¿Cómo están? Qué gusto. Qué gustazo. Vamos a ir grabando esto por aquí. Hola, amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder estar en esta entrevista para la Mega 107.7. Hoy me encuentro con Raúl y José Luis Roma, mejor conocidos como Río Roma. Y bienvenidos a Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Gracias de verdad por aceptar esta entrevista para la Number One by Station. Se viene la primera pregunta y esta es para José Luis. ¿Con cuál de tus canciones te identificas más? Dependiendo de estar de Anymore. Pero yo creo que la que siempre me va a poner de buenas es persona favorita. No pasa los años y la que se sigue encastando. No lo beses, para mí también, no sé si la conozco. No está famoso, pero para mí es mi importancia. No lo beses. No sé que ahorita ustedes no lo pueden ver, pero tras las cámaras tenemos a estas dos bellezas, a Aliso y a la Lulú Volante. Nos dieron la oportunidad de venir a entrevistar a Río Roma y las tres dijimos, está bien. Sí. Estamos en la entrevista. No voy a creerlo. Todas son historias reales. A veces las hago de aquí para allá, a veces de allá para acá. No me las hago de aquí, pero sí las hago de aquí. Pero cuando tú ves una cantidad de lo que vives, se siente más honesta. Y creo que de eso se trata. Perfecto. Aquí hay una pregunta que es muy importante y va para Raúl. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con tu hermano? El momento de la verdad. ¿El momento de la verdad? ¿La verdad o mentira? De la verdad. ¿Qué es lo más difícil? Es que veías cosas, pero... ¿Está complicado decirte eso? De hecho, la NASA está abajo. No. Creo que llevar su ritmo, ¿no? Ustedes son muy, ¿cómo se dice? Muy intensos, sino muy... Borcajole. Borcajole. Ah, ok. Todo el tiempo es... Trabajo, trabajo. No, nada, nada. Y acostumbrarse a ese ritmo, ¿no? Claro. Es complicado. No es cierto. Muy bien. Y antes de entrar a la pregunta principal, que es, por supuesto, el concierto que ustedes van a tener aquí en Guatemala, yo quisiera hacerles una pregunta, y esto sí, directamente de los mega oyentes, de la Mega 107.7. ¿Cómo son ustedes en una party? ¿En una party? Ajá. ¿No son descontrol o son de comer o como? Ajá. Yo soy de él. Y las dos caras de la moneda. Esos caras de la moneda. Ajá. No, es muy tranquilo y el caras de la moneda. Ajá, sí. Son mala copa. No, mala copa. ¿No? Soy de súper mala copa. Mala copa. Lo creo, lo creo. Tiene cara mala copa. Sí. No, me gusta, me gusta. Yo creo que las canciones están ahí. Las canciones no están en estudios de grabación. Las canciones están en la vida. En la fiesta. Cuando la gente tiene las emociones así. Entonces, a mí me gusta. Siempre estoy observando y siempre estoy tratando de atrapar momentos. De contarlos y de disfrutar. Y a mí, pues, o sea, si salgo, ya no puedo salir mucho porque va a tener mucho tiempo, pero cuando salgo, pues, sales a matar. ¿Por qué vas? No sales así. Yo no sabía. Como que ya te conocía un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente. Gracias. 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 Gracias, guapa. Y vamos a ir porque realizaron las ciencias de los profesores y ganaron dos hombres. Bueno, ya salimos. ¿Qué tal? Salió súper bien, son re amables y son re lindos. Yo también. Yo estaba muy nerviosa. Llamen la mano. Llamen. 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 Pero la verdad es que qué bonito poderse encontrar con artistas que te reciban de esa manera, amables y todo. Me dieron más ganas de ir al coste. Y aparte, les voy a decir una cosa. Estas dos mujeres se portaron súper genial y verles la cara de emoción y de tranquilidad a mí me ayudó muchísimo también para poder hacer las puntas. Bueno, sí. ¿Qué hacemos después de eso? Yo creo que desmayarme, ¿verdad? Aunque sea, aunque sea. Hasta los pelos de punta tengo. Bueno. Bueno, bueno. No sé si me puedan ver porque está cayendo una tormenta. Vean nada más. O sea, se está cayendo el cielo. Dios mío, santo. Bueno, en otras cosas ya salimos de la entrevista y conferencia de prensa de Río Roma. Los amo con todo mi corazón. Son unas personas súper amables, súper lindos, atentos. Me encantó. Es la primera experiencia que yo tengo en una conferencia de prensa y estuvo súper bonito. Estuve muy tranquila, muy confiada. No sé, me encantó. Sí estuve nerviosa porque así me hacían las manos. Yo estuve encargada de publicar en las redes sociales de la radio, en Instagram. Y así me hacían las manos y los videos todos movidos. Vean esta lluvia tan tremenda que está aquí. Dios santísimo. Qué loco. Bueno, ya les cuento qué hago en mi casa. Y sí, supongo que este vlog va a ser algo cortico. Pero, no sé, vamos a ver si lo llevo a la radio o no. Vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí actualizándolos. Ya pasaron un par de horitas desde que nos vimos. Y sí, aquí voy en camino. Ya sé, solo me ven en el carro y en la calle y en el tráfico. Pero así es la vida. Así es la vida de un guatemalteco. Y sí, ahorita voy ya para la radio. Voy ya pues un poco más temprano que siempre. Ya estando allá les muestro un poquito pues cómo funciona lo de la radio. También no grabé tanto, pero para que ustedes medio vean ahí qué hago, ¿ok? Bueno, ya estoy en la radio y estoy con Mike porque vine muy temprano. Hola, Mike. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sí, vine antes. Vine muy luego. Manugrando. Miren esta vista. Quería saludarlos y quería que también Chema los saludara. Aquí está el tipo del que les hablé. ¿En serio? ¿Hablaste de mí? Sí, del proyecto. Espero que hayan sido cosas buenas. Solo cosas buenas. Más te vale, más te vale. Quería que saludara antes de que empezáramos porque ya casi, ¿verdad? Yo ya me voy. Adiós, ya terminó mi turno. A ver qué tal nos va hoy. Es miércoles de complacencia. Ya me tomé uno de estos con café. Y ya va el segundo. No, la verdad. Estoy abusando. Pues sí, estoy abusando. Pucha, ¿qué lado está que amarrarlo así? Mira. Todavía es abusando. Bueno, a ver qué tal nos va hoy. No, estoy amarrando así. Y ya es miércoles, muchachos. ¿Cómo están? Bienvenidos acá a Zona Mega. Ya, qué honor ser sus aleros ya a mitad de semana. Ya estás a punto de lograrlo. Sí, ahorita de semana iré a la mar. A ver, Alison, ¿cómo estuvo tu día? Contame. Pues la verdad, bastante bien. Te cuento que hoy tuvimos una conferencia de prensa con Río Roma. Ah, ¿en serio? ¿Cómo te fue? Sí, excelente. Es tu primera, ¿eh? Sí. Ah, ahí está. Felicidades, pues. Felicidades. ¿Qué tal? ¿Qué tal los dos chavos? Mira, súper amables. ¿En serio? Ajá. Yo como que, a ver qué tal son. Pero amables, lindos, tiernos. Es que hay de todo. Hay artistas. Si me están escuchando, los amo. No, no me di una vez tan así. Sí, los amo, me encantan. ¿Los conociste hoy, Alison? Ya sé, pero así soy yo. Buena primera vez. Perfecto, bueno. Wow. O sea, nueve años. No, no son dos, no son uno. Normalmente yo tengo como una regla o no sé qué será. Ajá. Que solo duro dos años, ¿sabes? ¿De verdad? No he durado. Ah, bueno, sí, tres años duró una vez, sí. Pero normalmente siempre son dos. A ver, hay opiniones por ahí. Vamos a escuchar. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches, suena mega. Hola. ¡Puchita! ¡Ajuela! Ahí están, nos están ametrallando aquí. A ver. Ligándolo con esto, yo me recuerdo que mi mamá me contó que en su tiempo, ella era full party. Era de las que, fíjate que en ese entonces era musicón loco y hasta la marimba sacaban en las fiestas, en las parties. Entonces, mi mamá era de las que bailaba hasta que recogía la marimba. No, hombre, ¿tan así? Y fíjate yo tan sana que salí. O sea, vos fuiste a salvar a la familia de parís. Ay, mira, yo tan tranquila. Son las ocho y media. Ya avanzó bastante el programa. Y pues al ya estar llegando a mi casa, les voy a reportar que con bien. Espero que les haya gustado este video también. Espero que les esté gustando mucho. Y nos vemos en un rato. Bueno, muchachos, ya estoy en la casa. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle like a este video, compartirlo con sus amigos, por favor. Y seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo en la caja de información. Por ahí publico constantemente cosas que hago durante el día. Así que si quieren estar informados un poquito, pues síganme por ahí. Nos vemos en un próximo video. Y los quiero mucho. Y un besito. Y bye. El día en que te vi sentí como que...